¡Buenas noches, Madrid! ¡Buenas noches, España! ¡Buenas noches, campeones! ¡Olé! Con la garganta llena de arena Y con el odio, el orgullo y la pena Así no puedo sentirme libre como el alco Porque el que canta su vida llena Ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro ni sed de venganza Quiero de amor, hay quien perdona, avanza Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy Como una pota salvaje que me lo le hace No pierdo el sentido No quiero riendo al hierraje Si en los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes debajo del traje Por siete motivos Soy una pota salvaje que nada debía Hacer lo desconocido Hacer lo desconocido No voy a esconder la mañana, siento que al mar voy a arrancar la vela, si yo me fuera, que pueda irme de corazón. No quiero hierro ni sed que me encanta, que no ya muere y que en el mundo no avanza, yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy. Como una potra salvaje que me lo te hace, no pierdo el sentido, no pierdo bien la tierra, no me pongo un vestido. Ya tengo seis tatuajes de bajo centraje por siete motivos, soy una potra salvaje que valería que a lo desprometido. No quiero hierro ni duermo ni busco la mierda, voy cerca de ganar la vela. Y si algún día me tuve una noche hacia el viento voló, como una potra salvaje que me lo me hace, no pierdo el sentido. No quiero hierro ni sed que de esta forma me pongo un vestido. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! Bueno, quiero felicitar a este pedazo de equipo.